Fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven de 15 años que en la tarde del viernes había caído a las aguas del río Yuna, en su paso por el distrito municipal La Reforma de Villarriba. La víctima fue identificado como Argenis García Castro, quien supuestamente estaba jugando con unos amigos en la orilla del referido afluente. De acuerdo con nuestro corresponsal en la zona, el estado de descomposición en que se encontraba el cuerpo hicieron que los restos sean sepultados inmediatamente. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.